A ver, a ver, este es un camino... Santiago es la capital de Galicia, o sea, todos los caminos conducen a Roma, bla, bla, pero no. Hombre, entre nosotros podemos anistiarnos o darnos una especie de indulto de... Estamos en Galicia, zona rural, un camino, y todos los caminos conducen a Roma. Pues ya está. Yo diré que he hecho el camino de Santiago. Y además que dicen que el camino de Santiago te cambia como persona. Bueno, a mí yo no quería, yo no quería que me cambiara, por favor. ¿Tú lo has hecho? Yo no. Por eso no te ha cambiado. Por eso estás así. Yo sí que noto cosas. Pues oye, ahora estamos los tres aquí, no hay nadie más. Bien, bien. El camino de Santiago se ha hecho. Bien. Y ya está. Y el sello, me lo dejé en el hotel. Ya está. Oye, hablando de papeles, ¿tú no tenías algún ticket de algo que hayas comprado que me puedas dar, para una cosa mía? Bueno, yo compré un poquito de papel higiénico porque, claro, como venía mucha gente... ¿Mucha cantidad? ¿Mucha cantidad? Sí, 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 porque es que el albariño es lo que tiene. Me va bien, me va bien. Es para la Unesco. ¿Te puedo...? Es una cosa... No, es una fatura del papel higiénico para la Unesco. Sí, sí, tranquilo. Sí. Mira, granito. Mira, lo que hay que fijarse es donde uno pisa, ¿eh? Cuánto granito hay aquí, ¿eh? Esto es perejil. Vale. Esto es... Hombre, pues es un perejil, sí, señor. ¿Esto es perejil? Es un perejil. Es una... Te sirve de condimento. Tienes que tener algo para poder condimentar, ¿eh? Mira qué vista tiene el tío. Ahí tiene, sí, señor. Es un perejil como más bestia. Yo creo que lo he pillado por la nariz, por el olfato. Sí, sí, sí. Pero bueno, una cosita. Ahora vosotros podéis seguir si queréis. Yo me voy a ausentar un momento. Hacéis como que no estoy. Pero tengo una necesidad... Pero no te puntúan los kilómetros como nosotros, ¿no? Pero si tiene el domicilio aquí al lado, ¿por qué quiere usted...? Hombre, porque siempre me hace ilusión volver a la naturaleza... Y además devolverle los nutrientes... Claro. ...para hacer el ciclo completo. Que ella me ha dado. ¿Sabes? Eso está bien. Seguimos nosotros. Eso está bien. Venga, seguid lo que queráis. Pues nada, pues bueno, pues... Afonso, ¿y los bisomes hay? No, están en jaulas y a veces hay un grupo ecológico que nos cuenta. Porque se piensa que... No, están en jaulas y a veces hay un grupo. No, están en jaulas y a veces hay un grupo. No, están en jaulas y a veces hay un grupo. esto es da para capacetas pero tú tienes tu cuarto de baño ahí para que la virgen como la virgen pero esto que son pues esto son unos repollos de apertura gallega que van a ser pero son muy grandes reposo nunca o qué pero no tan grandes no ahora se va cerrando la hoja hasta que construye un repollo para encontrar pero tú has visto la película está de la invasión de los ladrones de cuerpos no pero tengo que verla para que salen extraterrestres que hacen sí con una con repollos así se crían dentro como en unas vainas construyen seres humanos copias de seres humanos aquí en repobes esas películas a veces es un horror eso a veces va a tener la culpa menos los repollos míos yo lo veo no los cultivo como tú pues es mejor cultivar los que verlos madre mía y esto que tienes aquí que esto que tengo a ver vamos a ver para oírlos crecer no no estoy los crecer pero esto después de que el al atardecer cerramos un poquito más atrás no cerramos las dos partes giras tenemos la luz que tengo un invernadero iluminado enchufe para poner la música que verás ahí tapadito y aquí te pones a leer te pones a leer que es que es siempre de noche no porque si es de día te cuero no aquí en invierno a las cinco de la tarde es de noche en barcelona ellas a las tres o sea que no te creas que perdemos según como esté la polución es de noche y entonces es un sitio donde se conserva una cierta una temperatura perdón perdón que nada que me he liado habrás orinado tu propio peso que bien que estáis aquí todos son rinconcitos de paz y tranquilidad bueno son rinconcitos de 60 metros cuadrados tampoco son rinconcitos me han dicho que tú lees aquí no por ello leo en casi todas partes al saber leer puedes hacerlo en cualquier caso también es verdad pero es verdad que aunque a veces leo cosas que te cabreas es que leí una cosa que me ha recomendado tú indignaos hombre está impresionado libro esto que se está distribuyendo como distribuyendo si lo tuve que pagar como que se están distribuyendo por librería bueno bueno también es un precio tiradito así es cinco o seis euros no sé qué es de un señor francés un tío muy ya con una edad avanzada que estuvo en la primera guerra mundial y que el manifiesto vale para todo dicen que también se puede aplicar ahora hombre yo esto no he leído nada especial que hay que haya dicho pero lo ha dicho él ya es otra dimensión de lo que se dice no y tú crees que la generación de ahora está por la labor de salir a la calle protestar hombre vosotros los que veníais del franquismo yo creo que no si no no hubiera sucedido lo que ya se sabe que no ha sucedido no ha sido francia no ha sido y ahora tenemos tiene una situación mala yo incluso casi me siento culpable le dejas a los siguientes a la generación de mis hijas y de mi nieto una cosa verdaderamente horrorosa pero así entre nosotros que le vayan dando ya hombre que le vayan dando porque ahora antes te metí en la cárcel y ahora ya no te pueden dar unas porrazos más o menos democráticos no una cosa democrática pero yo creo que se echarán a la calle en breve la generación no se echarán a la calle porque les quita la hipoteca y nos dejan en la calle no te creas que lo sé irse a la calle es una cosa así y que nos hemos acostumbrado ya la crisis yo me acuerdo los primeros años porque dicen que empieza en septiembre 2008 que lo sí es el punto septiembre 2008 pues septiembre 2008 es cuando empecé a preparar yo el programa de berto ves pues es un programa de la crisis sabes que me pasa que no fuera culpa mía tú tú qué medio utilizas para informarte hombre yo por culpa de un programa de la sexta no porque sacan cachos de intereconomía muchas veces no sé y cuando vas a crecer ojo de pese es guayomi que te saca y dos ves uno porque te lo encasqueta el otro ya pero no es que yo quiera dale ahí que te pego por eso alguien ha dicho que yo veía intereconomía y es que sale en este canal en esta sucursal que tenéis en madrid y la sexta en intermedio es sigue es una sucursal vuestra no es una franquicia bueno en realidad es al revés en la central está en madrid ostras pues tú cuando sale dices buenas noches desde barcelona como marcando territorio sí pero lo que dura el programa cuando se acaba el programa ya está otra vez madrid sí por ejemplo las chicas estas que están en segovia y también en madrid hay algunas he visto que no ha salido de ti el hecho de decir venir una semana igual lo has pensado no hombre si logras que yo diga venir una semana a mis amistades que me encierren en el manicomio ya que para siempre este tío desvaría y tal yo no pues es que pasa que lo bueno tiene que ser un bien escaso ya yo te tengo que rogar después dentro de una semana ven un día por favor y tal igual una semana es largo también que iba a decir yo que estoy encantado y emocionado es más y su boca que sacaría una foto haría algo para yo creerme que habéis estado aquí en mi invernadero en mí lo estamos grabando de todo sí ya viene el hombre del duende pues muy bien hombre hola buenas tardes sí señor sí señor anda siéntate siéntate con nosotros puedes girarlo para que el culo no estemos mirándose para el culito de la así de cara a cámara da suerte tocar la oreja da suerte pues nada todavía no sé cómo pero esto simbolizaría toda la visita al pueblo que te parece que ha tenido duende la cosa que ha tenido en duende en cuclillas y un poquito oye tú esto haces no hace factura de es que os iba a pedir los datos podría sacar un ticket porque él sí nada la tontería que un ticket que tú tengas por ahí me lo das sí sí y porque una cosa con que tengo yo un pendiente sabes yo tengo del abono de las gallinas no sé si termina de seguridad un poco no es un tema ya más interno lo grapa luego en el caso sí y me voy a unas facturas vamos venga no me vais por favor no quisiera molestar o vuestra paz everybody's talking at me I don't hear what they're saying only the echoes of my mind people stop and still I can't see the faces only the shadows of their eyes bueno pues vamos a ir tirando no pero cómo no dónde está el coche qué coche cómo nos vamos no lo sé yo no puedo estar pensándolo todo pues es que prácticamente no has pensado nada ya el coche para irse pero a ver hemos venido un taxi pues otro país para irnos el taxi que nos ha traído tendrá su vida esa persona en una familia no va a estar aquí esperando nosotros que y qué vamos a hacer pues sí tirando a pie hombre a pie sí hombre sí que hay hasta santiago que puede haber cien kilómetros cien kilómetros que a pie pues vamos tirando vamos parando y si hay que hacer noche pues se hace noche hacen en un claro nos hacemos una cabaña un lecho lo que sea tengo terrores nocturnos y si es en el bosque ni te cuento lo que puede pasar bueno tú tú llevas mucho cuento con esto del trono nocturno no salgo más de viaje contigo ya hombre déjame déjame vivir venga venga a santiago 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 es que me gustaban algo que quiero pedir saints Gracias por ver el video.